Sobre nuestro amor y nuestro Si hoy vamos a hacer un video con mi familia Mi esposa está conmigo también mi hijo ustedes pueden verlo Él se llama Edgar Edgar tiene cuatro años y mi nombre de mi esposa es Somia Hola Amigos estamos yo estoy haciendo este video para que introducir mi familia yo creo que mi esposa ya están hemos hecho un video ya cuando ella cocinaba biryani en nuestra casa por este vez tenemos que hacer un video con mi hijo mi hijo él está durmiendo ahora pues pensamos que hablar un poco ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? que estamos Transculosis Nosotros somos un sueño y nuestros hijos que estábamos en el depósito Algo Queremos salir Queremos ir a la mañana Pero hoy es como casi 4 o'clock aquí, así que estará muy caliente aquí a esta hora, así que pensamos que llevárselo a la mall normalmente en las playas se hace mucho calor, es muy sol, hace sol pero ese vez yo pienso, él me demandó que comer una pizza pues hemos pensado tomarle un mall, un supermercado donde él puede jugar un poco pues si ustedes pueden verlo como nuestra vida, si vamos a visitar una ciudad esta ciudad es cerca de nuestra casa, esta ciudad se llama Treshur, es ubicado en el estado de Querela actualmente estamos viviendo en un pueblo, es casi 12 kilómetros lejos de esta ciudad entonces normalmente llegamos un día en una semana una semana entonces, hemos pasado juntos la mayoría de los días, pero nunca hice un video, no he hecho ningún video hasta hoy pues ella tenía una petición a mí, que yo no he mostrado mi familia a ustedes pues yo pienso, hoy es el perfecto día, podemos hacerlo en un video juntos entonces estoy diciendo a ellos que están demandando que deberías mostrar nuestras actividades de semana lo que hacemos, básicamente no me gusta mostrar nuestra vida personal yo estoy un poco estricto con eso, pero ahora yo pienso que sí, estoy respetando su opinión también porque sería muy divertido probablemente, por esta razón yo pienso que hacer este video yo 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 y usamos muchas salsas, tenemos muchas salsas, esta salsa esta hecha con coco y también esta es una salsa es una salsa hecha con tamatina y tenemos es una sopa de verdura, es una sopa de verdura se llama zamba, usamos una gran variedad de verduras para cocinarlo, normalmente cocinamos esos platos en nuestras casas y Somia es experto en cocinar esas cosas, pero normalmente en los weekend salimos a nuestra casa para que pasara el tiempo con la familia, normalmente no prefieren comer diferentes cosas, no solo comida tradicional, amamos mucho experimentar diferentes platos y se abrimos notamment la comida debajo, que Playtime, que salimos para ver, que apacemos en los thereo no se dice en las palabras pesadas, no se dice o inclusive las palabras y es basal seeds no tengo tanta información sobre eso pero siempre lo preparo me encanta esta bebida llamada faluda y también so this is special faluda so this is the special faluda what I am having and he is having his pizza and strawberry how is it tasty Edgar Edgar está hecho por su comida no puedo comer nada más si tenemos dos pedazos de pizza yo voy a comerla y 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 vamos a terminar este vídeo y y pues así es como normalmente pasamos nuestros fines de semana con la familia y aquí especialmente hacer vídeo con mi hijo es un poco difícil Edgar están corriendo ahí hay una estatua de mcdonald's el estado él ha traído con este estatua de mcdonald's y también mires este nombre de edgar he preferido o he escuchado muchas veces los famosos personalidades de españoles o de américa latina hay es un nombre muy raro en el india en especialmente en su escuela no hay nadie con este nombre y no yo también no he escuchado aquí en mi pueblo no hay ningún nombre con edgar y también a mí me encanta un poco de escritores como edgar alenpo y edgar alenpo a mí me encanta esos escritor edgar alenpo también pues esos son los aspectos mucho más que explicar sobre nuestro amor y nuestro nuestro boda y normalmente no teníamos un matrimonio arreglado pues en este próximo vídeo haremos discutimos sobre nuestro boda y nuestro boda y nuestra vida como encontramos esos son los cosas interesantes que van a venir en nuestro canal adiós hasta luego bye verna so bye everyone see you in the next video adiós hasta luego you have to say adiós 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 hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego say adiós 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 adiós